1, 1, 1, 1, 2, 3, 4 La verdad que al final la música no se trata más que de canciones de amor y del desamor Y regresa uno al amor y se va uno pa'l desamor Y esta canción en especial es justo después de una época de tormenta, veneno y franca enfermedad del alma Por ahí de la medianoche Cuando sonaban las campanas, ding-dong, ding-dong Ding-dong, ding-dong Llegó a mi puerta el llamado del amor para sanar Para olvidar y para nuevamente comenzar Cuando el sol se estábando y mi corazón está volviendo por el color de la medianoche La verdad que al final la música no se trata más que de canciones de amor I love the way that you're making me feel Midnight color I'm wondering if tomorrow you'll be there I love the way that you're making me feel I love the way that you're making me feel I love the way that you're making me feel I love the way that you're making me feel I love the way that you're making me feel When the sun is setting down and my heart is spinning round Midnight color comes With his tenderness and a sweet caress I am lost in his embrace Then he kisses me once and he kisses me again After hours of kicking kisses, lovemaking comes my way He's taking me for a ride or taking me for a spin The touch of his hand is crawling under my skin Midnight color, I love the way that you're making me feel Midnight color I'm wondering if tomorrow you'll be there If tomorrow you'll be there Oh, I love the way you're making me feel Oh, I love the way you're making me feel